Tiene que partir desde las bases, tiene que ser comprendido como un aporte de todos los niveles de gobierno, por supuesto, en el cual, por lo menos en el meso nivel, en el micro nivel de la competitividad sistémica de la que ustedes de verdad hablamos tantas veces, son esos gobiernos, los más cercanos a la ciudadanía, los que tienen más capacidad de incidir para generar los cambios. Y estos cambios tienen que ser, por supuesto, en el aspecto económico, en el aspecto cultural y en el político-administrativo. Ahí hay un tema que debería ser el de principal atención en esta charla mía que estoy presentando, es el área político-administrativa. Una gestión política-administrativa, deficiente, retorna de una ciudad, es un freno, impide el desarrollo. Todos nosotros sabemos que hablar de una ciudad competitiva, en la cual no se dé requisitos, fundamentales para esa competitividad, es una lucha realmente desesperada y desesperada. De manera que todos estos grupos deben estar comprendidos en el tema del emprendimiento de estas ciudades.